En la madrugada de este domingo, Intendente, a pleno ritmo de carnaval, tenemos la 2.20 de fondo. Está usted acompañado acá de jóvenes, de niños de Pozo del Molle, que van a ser reconocidos, porque en el carnaval también hay lugar para reconocimiento. Sí, sin duda, queremos aprovechar esta oportunidad para homenajearlos a ellos también, porque, bueno, la verdad que no veíamos qué momento hacerlo, porque uno, la verdad, tiene muchas tareas durante la semana y, bueno, los días van pasando. Entonces, queríamos aprovechar esta gran fiesta para que mucha gente esté apreciando también el homenaje que le vamos a hacer a los niños. Estos son del equipo subcampeón en Chile del fútbol infantil. Son unos ganadores acá que tenemos, ¿eh? Unos ganadores, sin duda. Un semidero muy importante y, bueno, lindo sería que sigan jugando y cuando sean grandes nos sigan representando. Muy bien. Y, bueno, han tenido el apoyo de la municipalidad, que también es importante. Lo siguen teniendo porque están recién llegaditos de un campeonato que se llama Mundialito en San Antonio del Litín y han traído dos triunfos esta noche. Así que están muy contentos los chicos. Sí, sí, muy bueno eso. Yo los felicito. Y, bueno, yo te voy a seguir diciendo que la municipalidad y, en el caso mío, hemos apostado mucho hacia el deporte. Así que, en la medida que podamos, los vamos a seguir apoyando. Bueno, Intendente, hoy también, esta noche de carnaval de sábado, hubo una presentación de un equipo de rally que va a representar a Pozo del Molle. Sí, sin duda. Hernán Correro y este chico de Nicolino, de Silvio Pélico, nos van a estar representando. Hernán Correro vive aquí en Pozo del Molle. Y, bueno, sería bueno volver a tener un auto que nos represente en esta carrera. Bueno, esto es rally. Antes teníamos en otra especie, pero queremos traer todos los deportes que existan a Pozo del Molle. Desde a poquito los vamos a ir haciendo surgir. Y, bueno, en este caso tenemos el rally que va a estar presentándose aquí en Pozo del Molle el 18 de mayo. En un tramo, entonces, un tramo bastante complicado y todo sabe ser acá en Pozo del Molle. Sí, sin duda. Es la tercera fecha que vamos a tener. Bueno, todavía estamos diagramando el circuito que se va a correr. Uno va a ser el mismo que se usó el año pasado, pero queremos ver el tramo principal que habíamos preparado, que, bueno, a causa de la lluvia no se pudo utilizar. Y, bueno, vamos a ver si el tiempo nos acompaña, se puede volver a usar el mismo, sí. Bueno, el tiempo asusta aquí en Pozo del Molle, pero deja hacer las actividades y para muestras esta noche. Sí, pero, como vos viste, había dos papas dando vueltas aquí en el predio. Y, bueno, se ve que ellos hicieron que... La lluvia era una bendición. Así que fue un ratito, una llovizna y ya pasó. Hermosa la reina, una belleza, ¿no? También Pozo Moyense. Sí, la verdad que sí. Bueno, todas las chicas eran hermosas, encantadoras, con su simpatía y, bueno, siempre hay que elegir una. Y, bueno, la promoción tuvo suerte otra vez y temerla a ella. Muy bien, viene afiladita la promoción. Intendente, a usted particularmente como un hombre allí que ha estado en muchas instituciones, ¿qué representan para usted los carnavales? Bueno, los carnavales es una de las dos fiestas grandes que se realizan en Pozo del Molle. Tenemos las fiestas del pueblo, fiestas patronales, que serían. Y, bueno, el carnaval, que fue una cosa grandiosa muchos años atrás. Y, bueno, desde hace 10 años que se volvieron a retomar y están creciendo día a día. Hay años que a veces uno no puede apostar mucho hacia un carnaval porque hay otras cosas de atender en el pueblo. Pero a la medida que podemos, apostamos sobre ese carnaval. Como hemos hecho este año, si bien hemos tenido que trabajar mucho porque la lluvia, no nos dejaban preparar el predio y no podíamos desatender el pueblo también. Así que hacíamos un poquito en cada lado. Y, bueno, gracias a Dios, lo pudimos tener listo justo a tiempo. Con acompañamiento de mucha gente, ¿no? Que nuevamente le dijeron que sí aposó el Molle. Sí, sin duda. Tenemos los sponsors, como también tenemos toda esa gente que colabora, que nadie la ve, pero sí pone su sacrificio, su esfuerzo gratis y lo viene haciendo todos los años. Así que, y bueno, tenemos a Gaby, que está trabajando mucho sobre esto. Y, bueno, le tiramos, como quien dice, todo encima a ella para que lo organice. Y, bueno, gracias a Dios, salió todo bien y yo la felicito a ella por eso. Muy bien, un saludo especial para Gaby Barbero. Y acá, algún representante del equipo, de este equipo de la Municipalidad de Pozo del Molle, a ver, ¿qué les parece que el Intendente les haga un reconocimiento? ¿Qué te parece a vos? Sí. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿y cómo anda este? ¿Qué le dijeron, qué le dijo la gente, los vecinos, los amiguitos cuando se enteraron que eran subcampeones? Lo agradezco por haber ido a Chile. Ah, estaban contentos con ustedes. Bueno, ¿están muy bien? ¿Están muy contentos? Sí. Sí. Bueno, ¿qué quieren agradecer al Intendente por el reconocimiento? Sí. Bueno, muy bien. Un ratito nada más los vamos a ver en el escenario a estos chicos que están haciendo tanto por el fútbol infantil también, ¿no? Muy bien. Qué energía que tienen. Sí, la verdad que sí. Bueno, son todos niños. Yo recuerdo también cuando pasé por esa edad, teníamos energía para todos. Y bueno, no nos importaba el desgaste que hacíamos. Yo quiero felicitar a Hernando Arroyo, que él fue uno de los que incentivó todo este grupo para que salga adelante, tanto a él como a los demás que están trabajando en ese grupo. Y todos estos niños que, bueno, representan a Pozo del Molle con su esfuerzo. Y bueno, les deseo mucha suerte en las demás presentaciones. Muy bien. Bueno, gracias chicos. Que sigan teniendo mucha suerte como hasta ahora también. Muchos éxitos. Gracias, Intendente. Y a seguir disfrutando también de otra manifestación cultural de Pozo del Molle como la 220. Bueno, sí. Gracias a ustedes por estar siempre presentes.